TITULARES HORA 13 NOTICIAS Pues fatal para nosotros porque nosotros para donde nos vamos a ir. Las lluvias en Medellín siguen causando emergencias, evacuadas 15 familias por deslizamientos en el centro oriente y occidente de la ciudad. Un derrumbe tapó la vía Santelena. Sigue la remoción de tierra para tratar de dar paso. Listo el plan para reaccionar ante una posible emergencia en zonas de influencia de Hidroituango. ¿Qué es lo que tienen conformes a los contadores del país? Hoy protestaron ante sedes de la DIAN. La clínica de CIMEDE la 80 es una institución totalmente independiente y diferente a lo que es Medimas EPS. Medimas anunció plan de contingencia para que los usuarios de CIMEDE de la 80 no se queden sin atención. Por celebración del Día de las Madres, comerciantes confían en que las ventas superen el billón de pesos. Medellín ganó, logró remontada de dos goles y aún así quedó eliminado de Suramericana. El equipo luchó con una cancha inundada y sufrió lesiones antes de juego con Junior por liga. Con Cali Nacional y Junior Medellín empieza este fin de semana la recta final hacia el título en la liga. Hoy un postre dedicado a las madres. Música, moda y recomendados para este fin de semana. Música, moda y sparks. Música, moda yuce. Gracias por ver el video.